Estaba condenada de antemano cuando fue lanzada al espacio en el satélite artificial Sputnik 2 y se convirtió en el primer ser viviente en el espacio exterior. Se dijo que había sobrevivido seis días en órbita y había quedado sometida a una eutanasia antes de que se quedara sin oxígeno. Pero eran mentiras. ¿Por qué las autoridades soviéticas mantuvieron durante 45 años en secreto las verdaderas causas de su muerte? Cuando más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No deberíamos haber hecho eso. Lo que aprendimos de esa misión no fue suficiente como para justificar la muerte de ese animal. Así lamentaba, 30 años después, Oleg Gassenko, uno de los científicos del programa espacial soviético, la decisión de haber enviado al espacio a Laika, la perra que se convirtió en la primera astronauta de la Tierra y que pagó ese indeseado honor con su vida. En el año 1957, la Unión Soviética se preparaba para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique. El 4 de octubre, los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Pero las presiones de la carrera espacial llamaban a algo más espectacular. Había que llevar a una persona al espacio. Sin embargo, eso era demasiado peligroso todavía, ya que los sistemas de soporte vital de las naves estaban lejos de ser fiables, y a pesar de los equipos de entrenamiento, se sabía demasiado poco sobre los efectos reales que podría tener la puesta en órbita y posterior regreso para el cuerpo humano. Nikita Khrushchev quería algo más espectacular para alardear de las proezas de la Unión Soviética ante el mundo en el aniversario de la Revolución. Enviar a un astronauta estaba fuera de discusión, ya que si hubiera muerto en la misión, el efecto de propaganda habría sido contrario al deseado. Los vuelos tripulados por perros ya se habían llevado a cabo con éxito en misiones suborbitales y se planeaba repetir la estrategia en algún momento para los vuelos orbitales. Los candidatos eran perros callejeros, a los que se suponía habituados a sobrevivir en condiciones extremas. La elección recayó en una perra mestiza en la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía al ser confinada en espacios cerrados. Vladimir Jaskovsky, el director del programa de entrenamiento, dijo de ella que era tranquila y encantadora. Le pusieron varios nombres como Limoncito, Ricitos y aquel con el que pasó a la historia, Laika, que significaba ladradora, a pesar de su carácter apacible. Laika tenía solo dos años y antes de ser recogida por el programa espacial no había conocido más que el frío de las calles moscovitas. Antes del lanzamiento, Jaskovsky quiso obsequiarla con un poco de felicidad y se la llevó a su casa para que jugara con sus hijos. Quería hacer algo bueno por ella, ya que le quedaba muy poco tiempo de vida. La tarde del 3 de noviembre, el Sputnik 2 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en el actual Kazajistán. El objetivo de la misión era recoger datos sobre las constantes vitales de Laika, para observar la reacción de un organismo vivo en una misión espacial. El satélite constaba de un cohete y de la cápsula en el que iba la perra, aislada térmicamente del exterior y protegida por paneles contra la radiación. Durante las tres primeras órbitas, cada una de las cuales duraba unos 100 minutos, el funcionamiento del satélite fue normal, pero en la cuarta, la temperatura empezó a aumentar rápidamente, a causa de un fallo en el sistema de control térmico. Laika murió poco después a causa de un paro cardíaco provocado por la hipertermia, aunque la versión difundida por las autoridades soviéticas sostenía que el Sputnik llevaba un equipo para eutanasiarla cuando el oxígeno empezara a agotarse. Solo después de la caída de la Unión Soviética, los científicos que habían participado en el programa, develaron la verdad. Aunque el sacrificio de Laika fue objeto de críticas, en aquel momento la atención estaba centrada en la carrera espacial, y el objetivo del Sputnik 2, comprobar que un ser vivo podía sobrevivir a la puesta en órbita, había sido logrado. La comunidad científica en general no mostró demasiada preocupación por su muerte, considerándola como un sacrificio necesario para el progreso de la carrera espacial. Las futuras misiones con perros fueron realizadas con naves preparadas para ser recuperadas. Otros ocho canes fueron enviados al espacio en los diez años siguientes. Sobrevivieron todos menos dos, Muska y Pcholka, tripulantes de la misión Sputnik 6 en 1960. Los soviéticos perdieron el control de la cápsula durante la maniobra de reentrada en la atmósfera, y para evitar que los países rivales se hicieran con sus datos, la hicieron explotar con una carga explosiva. Ugolyok y Veterok fueron los últimos perros del programa espacial soviético en 1966, realizando un vuelo de 21 días a bordo de la nave Cosmos 110. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.